La guapa Ale nos presenta este Toyota Corolla XLE modelo 2013 en color plata. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, CD y con lector de MP3, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos. Lo mejor de todo es el precio, llévate este Corolla por tan solo $158,800 pesos. Si quieres conocer modelo, marca, diseño, ahora también nos puedes visitar en nuestra página www.car1tv.com Ahí encontrarás el auto que estás buscando. ¡Te esperamos! ¡Gracias!